10 maneras de saber si miente. 1. Cambios en la mirada. Cuando una persona miente, es común que intente evitar el contacto visual directo. Puede desviar la mirada o mirar hacia abajo para evitar enfrentar a la otra persona mientras miente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas personas pueden mantener una mirada fija para parecer más convincentes. Así que este indicador debe tomarse en cuenta junto con otros. 2. Gestos nerviosos. La ansiedad y el estrés pueden provocar que una persona realice movimientos nerviosos, como tamborilear con los dedos, juguetear con objetos cercanos o rascarse el rostro o el cuello. Estos gestos son una manifestación física de su incomodidad o inseguridad al mentir. 3. Cambios en el tono de voz. Algunas personas pueden experimentar cambios en su voz cuando están mintiendo. Podrían hablar más rápido o más lento de lo habitual, tener pausas inusuales o quebrarse en la voz debido a la tensión emocional. Sin embargo, no todos los mentirosos presentarán cambios en el tono de voz y algunas personas pueden practicar para ocultar este indicador. 4. Lenguaje corporal cerrado. Adoptar una postura defensiva, como cruzar los brazos o alejarse, puede ser una señal de que la persona está tratando de protegerse emocionalmente de la situación. Esto podría deberse a que se sienten incómodos al mentir o temen ser descubiertos. 5. Inconsistencias en la historia. Si una persona miente, es probable que tenga dificultades para mantener una narrativa coherente. Puedes notar que cambia detalles clave o presenta diferentes versiones de los hechos en diferentes ocasiones. 6. Falta de detalles. Un mentiroso puede evitar dar demasiados detalles para no correr el riesgo de contradecirse o porque están inventando la historia sobre la marcha. Su relato puede ser vago y carecer de información concreta. 7. Uso de palabras evasivas. Una persona que miente puede responder a tus preguntas de manera evasiva o contestar con otras preguntas para ganar tiempo y evitar responder directamente. Esto puede deberse a que quieren ocultar la verdad o desviar la atención de sus mentiras. 8. Evitar el tema. Si la persona evita responder a ciertas preguntas o intenta cambiar de tema rápidamente, podría ser una señal de que está ocultando información o evitando enfrentar la verdad. 9. Aumento de la ansiedad. La mentira puede generar ansiedad y estrés en el individuo, lo que puede manifestarse en síntomas físicos como sudoración excesiva, temblores, pupilas dilatadas o respiración agitada. 10. Falta de congruencia verbal y no verbal. Es importante observar si el lenguaje corporal de la persona coincide con lo que están diciendo. Si notas discrepancias entre su lenguaje verbal y no verbal, como gestos contradictorios o posturas incoherentes con sus palabras, podría ser una señal de que no están siendo completamente sinceros. Espero que estos tips te sean de gran ayuda para que no te dejes engañar. Hasta el próximo video.